Aquí hay algunos datos que me proporcionó el Ministro de Alimentación, que los comparto con ustedes, para que ustedes vean. Ayuda humanitaria versus CLAP. Sencillo, no les voy a poner otras cosas, solo CLAP. Ayuda humanitaria versus CLAP. Para ver quién gana la pelea sobre el ring. Vamos a ver. En primer lugar, un día de abasto de CLAP, en abastecimientos de CLAP. Por favor, dale un micrófono al Ministro Medina para que me vaya ayudando. Un día, aquí pueden tomar, un día de cálculo de abasto. Sí, buenas tardes, mi comandante. Significa la distribución diaria de 300.000 CLAP. Yo lo voy a redondear, 300.000 CLAP a 300.000 familias. 298.609. Pasa que ellos son exactos. Yo exijo datos exactos. Yo lo voy a redondear 300.000. Significa 4.479 toneladas métricas día. Son cifras gigantescas. Solamente en un día, le damos una pela y superamos ampliamente la comida podrida, las migajas que le ofrece la derecha golpista y el imperialismo y la oligarquía colombiana a Venezuela. Como que fuéramos mendigos. Cojan ahí esas migajas de la falsa ayuda humanitaria. Eso significa 149 gandolas de las grandes. Ellos han ofrecido 270 toneladas métricas de comida podrida y cancerígena. Lo cual significaría el 6% de un día. De un día. Ellos lo ofrecen para el resto de la vida. O sea que Venezuela va a vivir de eso para el resto de nuestros días. De los 200 toneladas métricas de comida podrida y cancerígena. Dejamos de trabajar. Dejamos de producir. Y empezamos a vivir de los colombianos. Comenzamos a vivir de la oligarquía colombiana. Y vamos como mendigos hasta la frontera a agarrar cuatro perolitos sobreviviendo. Es eso vida. Eso es lo que le ofrece el autoproclamado y la derecha golpista. Eso es lo que le ofrece al pueblo venezolano, ellos. En su inmadurez, en su insensatez, en su anti-venezolanismo. Primer dato. Medina. 6% de un día. Ya ahí están vapuleados. Si lo comparamos con un día. Solo en el mes de enero, para compararlo con algunos datos. Distribuimos 9.256.878 CLAP. La meta es 12 millones. Sigo insistiendo, ministro Medina, compañera vicepresidenta. La meta es 12 millones clavados. Para llegar a los hogares dos veces al mes. Es la meta. Y tenemos que cumplir la llueva. Truene o relampaguee. Tenemos que cumplir esa meta. Ustedes me dicen que hace falta. 9.256.878 CLAP. 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 Vado. 138.853 toneladas métricas. Nah, guará. Nah, guará, pues. Eso significa, en los datos que tenemos aquí abajo, de la falsa ayuda humanitaria. Significaría el 0.14% de lo que distribuimos, entregamos y el mercado que le llevamos a los hogares venezolanos, por mes. Casi desaparece la cifra de las migajas de la comida podrida. Y si la comparamos con la cifra del año 2018, queda pulverizada la falsa ayuda humanitaria del show para provocar que está haciendo el gobierno oligárquico de Colombia por mandato de Donald Trump en nuestra frontera de Colombia y un poco más allá. En el año 2018, se entregaron, distribuyeron, vendieron en 6 millones de hogares, 119.822.921 CLAP, lo cual significó 1.797.343 toneladas métricas. Lo cual representa, en comparación con la comida podrida y cancerígena, el 0.02%. No existe polvo cósmico. Y nosotros vamos a vivir un año de las migajas. O vamos a vivir un solo mes de las migajas. No, Venezuela va a vivir de su trabajo, de su producción, de los CLAP, de su esfuerzo diario. Solo el esfuerzo y el trabajo diario construyen la prosperidad.